Ahora vamos a presentar a los protagonistas, bueno, Fernando Pérez Barral, escritor del libro Cuando el titeritero reclama sus marionetas y el ilustrador Jorge Luis Fernández, encargado de la portada, contraportada, que, bueno, os ilustraron un poco sobre el proceso de este libro de autoedición. Sin más, pues les doy el paso a ellos. Gracias. Bueno, pues primero me gustaría dar las gracias a la organización de Aspartaco por la... oportunidad que, hombre, no te la dan todos los días, de poder presentar un libro, sobre todo en autoedición, porque, bueno, en fin, que eso ya es un tema que ya tocaremos después, porque es un pelín peliagudo. Pues, bueno, el libro en sí es un libro de fantasía épica, sin demasiada pretensión, como que sea. Quizá un poco atípico, ¿no es típico el libro de fantasía épica? Tiene sus matices especiales, que le da Fernando, pero, bueno, eso lo descubriréis cuando le echéis el guante. El caso es que, bueno, también le va a la faga de la autoedición que la fantasía épica suele estar considerada, sobre todo, si no es a nivel juvenil, que tiene mucho éxito, está considerada como un... bueno, como un género menor dentro de la literatura. No está demasiado reconocida. Es como quien, para escribir un libro de fantasía épica, basta con dejar volar la imaginación y lo que se te ocurra, porque, en total, hay dragones, tentauros y toda clase de bicho viviente. O sea, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero, la verdad es que, a veces, es un pelín complicado construir un universo en el que poder meter ese tipo de criaturas sea algo que llegues con el lector a la convención de que eso es natural, de que puede suceder, porque eso es lo que tienes que llegar a transmitir. Entonces, cuando el director reclama sus marionetas, es la primera parte de una saga, que no voy a decir de cuántas partes consta, porque, bueno, estamos en ello todavía. Promete ser larga. Promete ser bastante larga. Y, bueno, el primer libro se desarrolla, sobre todo, en los reinos del norte, que es, realmente, nunca... los personajes nunca se refieren al continente. Son unos personajes y una forma de vivir bastante hermética. No suelen hablar de los reinos que sean mucho más allá del vecino. Entonces, simplemente, los reinos del norte es el arco de los atreas, neis, dignar y asor. Neibniz, ¿no? Neibniz, los cinco reinos del norte. Y se refieren a esos cinco reinos que, en un día, tal y como se dice en el libro, todos fueron atreas, fueron al imperio, que ahora está destrozado, venido a menos desde hace muchísimo tiempo. Y, bueno, a partir de ahí, os encontraréis... Sorpresillas, sobre todo ya desde el principio. Y, bueno, unas tramas cortesanas que ya vienen de lejos, unas revoluciones populares de los nobles, que se va a contar, aprovecho para contarlo también, que el próximo 9 de junio, en la revista Contos Extraños, se va a publicar la primera parte de la revuelta de los desarrapados, que es precisamente la revuelta en la que se va a hacer mucha referencia en este libro, en gallego, la primera parte. Y también la podréis leer, la primera parte también, en el blog, que es elaldolatreas.blogspot.com y la iremos también publicando según vaya saliendo. Y ahí la podéis leer también en castellano. Y, bueno, creo que poco más. O sea, yo espero que, según lo vayáis leyendo, os vaya enganchando cada vez más. Además, disponemos de los tres primeros episodios. No sé si lo comentabas. Ah, bueno, sí, claro. Podéis leer, son gratuitos, se pueden descargar para ver si os gusta el libro. Es un libro que podéis comprar en formato digital o en formato físico a través de lulu.com, formato físico y a través de Amazon Digital. Y tenemos disponibles para bajarse en el iPod, en el Kindle o lo que sea, estos tres primeros episodios para que podáis ver cómo es el libro y si os gusta. Y, bueno, sí, más o menos lo que es la premisa de esta charla ya... Sí, sí, del libro poco más tengo que decir porque si no os lo voy a destripar. Yo os lo contaría pero prefiero que lo leáis vosotros porque si no os lo destripo. Considero que lo que es la sinopsis de la contraportada me quedó bastante bien... Bien definido. Bien resumido, bien confediado y yo creo que gracias a eso os podéis hacer, y lo que os habéis contado yo, ya os podéis hacer una gran idea de lo que os vais a contar dentro. Y, bueno, pues entonces, si no hay drama, me pongo a hablar de lo que es mi parte, el tema artístico, entre comillas, del libro, la portada, portada y contraportada, que es lo que vine haciendo desde el principio. Este proyecto me llegó... Bueno, yo soy ilustrador, yo estudié en la Escuela Pablo Picasso de Arte, y, bueno, pues estoy empezando mi carrera y, bueno, este año vino Fer, nos conocíamos de antes y me comentó que tenía un proyecto de novelas, de novelas medial fantásticas y que le interesaría pues tener a alguien para hacerle la portada y para autorizar el libro. Y, bueno, pues en principio a mí me llegan muchos amigos míos o tal, me dicen, oye, a ver si colaboramos y tal, y nunca llegan a buen puerto porque no se tiene nada sobre la mesa. Entonces, al principio era un poco reticente, pero en cuanto Fer me sacó el tochaco del libro y me lo enseñó, me enseñó que existía ese libro, ya estaba escrito, dije, bueno, aquí hay que empezar y me puse a leerlo. Y me sorprendió, me sorprendió porque yo no conocía la faceta de escrito de Fer, me sorprendió porque me gustó el libro, yo no soy buen lector, suelo leer más cómics que libros, y la verdad es que me enganchó de principio a fin. Entonces, pues bueno, pues lo primero que hice, pues aparte de leer el libro, fue empezar a documentar un poquito del tema. Hice un bocetillo, este boceto que veis en la pantalla, lo hice en 12 minutos, 15 por ahí. Casi lo maté ese día. Sí, sí, o sea, en serio. No, 15 minutos, ya, 15 minutos. Es una mancha de color. Muy bien, muy bien, yo en 15 minutos hago una página, con suerte. Bueno, el tema es que me di cuenta, al leer el libro, que vosotros cuando lo leáis, muy pronto os daréis cuenta, ya en el primer capítulo, ya este elemento, esta montaña, tiene su protagonismo, y te das cuenta de que es un elemento muy importante. Yo dije, pues la montaña tiene que aparecer en la portada. Así que me hice esto, antes de mirar nada, antes de ver fotos, de ver cosas, me hice esta montaña y dije, vale, ya tenemos la premisa de esta ilustración. Y se lo enseñé a Feri, en cuanto me dio el visto bueno, le gustó bastante la idea, pues ya seguí adelante. Esto sería, no se ve muy bien, y siento mucho la foto, la saqué con el móvil. Sería un esquema de maquetación, para ver cómo quería hacer el libro. Se me ocurrió el tema de hacer contraportada también, hacer una ilustración doble, porque de esta manera, pues, podía un poco darle una estética al libro, y sobre todo en el tema de la idea de que van a salir más novelas. Entonces yo puedo hacer una colección de libros, que desde el canto podamos ver, y aparte de la ilustración, y que cada ilustración de cada libro tenga un ambiente diferente. Esa era mi idea, que cuando quede en la estantería colocado, pues quede algo bonito, ¿no? Entonces, bueno, pues hice esto. Realmente es una idea que me vino muy rápido a la cabeza, no tuve que darle muchas vueltas, y hacer también me pareció bien. Bueno, la base de documentación. Aquí, cuando ya tuve, tenía que hacer el dibujo, el dibujo como Dios manda, pues, yo no soy muy dado a hacer temas de pintura realista, no era mi campo, no tenía experiencia en este tema, así que me puse a ver fotos. Me inspiré sobre todo en el autor Robach Alexander, que es siempre pintor de Magic, de Cartas Magic, porque ilustra muy bien el tema de los ambientes, pues, los cenagales, las montañas, los bosques. Entonces, me empecé a bajar los dedos de él, a estudiarlos, a verlos con calma, y, bueno, aquí tenéis un par de cosas. También estoy bajándome fotos de montañas para ver las estructuras básicas y tal. Y, bueno, esto es más o menos lo que fui mirando. Y, bueno, esta ilustración me la encontré navegando por Internet. Y me gustó tanto el esquema de color que tiene, que va del amarillo, verde y violeta, que dije, tengo que utilizarlo. Y, bueno, llegó ya... Bueno, esto es un par de Robach Alexander. Llegó ya el tema del arte final. Digamos que aquí veis la ilustración completa. La parte derecha, a partir de la montaña, sería lo que es la portada y la parte izquierda, la contraportada. Aquí hay una especie de... de idea, de metáfora, en el tema de que en la parte izquierda, si os fijáis, hay como ruinas, hay unas columnas rotas, se ve como una zona muy muerta. Y esto lo hice más que nada porque... Bueno, sin entrar en spoilers, en el libro nos encontramos ante un ambiente desolador. Un ambiente que... vamos, que... que te deja un poco... No, sí, es que Atreas... Se va a tomar... No es realmente ningún spoiler, porque ya lo lees... ya lo lees en el primer capítulo, que es... Lo que queda de Atreas es un reino cubierto de un pantano gigantesco, en el cual, casi en el centro, se encuentra esa montaña, que es la que tiene el... Bueno, tiene un gran protagonismo, como dijo Jorge, que hizo... Exactamente. Me pareció estupendo ponerle la portada. Y hay cosas que... A mí me gusta, cuando hago una ilustración, contar algo que no sale exactamente en el libro. Esta escena que veis, si os fijáis a la derecha, a la parte inferior derecha, tenéis un personaje pequeñito, es un personaje que si leéis el libro, se os revelará quién es, lo reconoceréis fácilmente. Por eso, yo no le dibujo la cara, ni lo dibujo en una postura muy extraña, simplemente caminando, porque cuando leéis el libro, os aseguro que vais a saber quién es. Y lo que hice fue retratar un momento que no aparece en el libro. Este momento no aparece, pero si leéis el libro, sabréis identificar cuándo es, cuándo ocurre y por qué. Por eso me gusta mucho el tema de que la ilustración sea un complemento de la historia y no simplemente un cálculo. Y por eso lo hice así. Bueno, pues, el tema de la pintura, utilicé pintura digital, Photoshop, intenté darle un toque así de pintura al óleo, así con rastros. No se ve muy bien en esta imagen porque está en pequeño, pero la montaña tiene una textura de pincel y tal que le fui dando para ambientarlo un poco en el estilo medieval fantástico que es lo que pedía este libro. El tema fue la pena que, claro, al ser una autoedición sobre todo para el papel, no haber podido incluir, porque no se han pedido mucho, es una observación que no se hace muy a menudo, porque también es un elemento que suele estar muy presente en los libros afantes científica que es un mapa. porque estás hablando de sitios que no existen y dices, pues no me queda claro dónde queda tal sitio, ¿dónde están los mapas? Pues, desgraciadamente, a mí me hubiera, en algún momento quizás, hombre, los colgaremos en el blog cuando estén listos, cuando pasen por manos de Jorge, que los da sea limpia, bonito, que sean visibles y no manchurrones para que yo me entienda dónde estoy, porque hace falta, hace falta, yo también me pierdo, pero que conste que esos mapas existen, existen, él dibujó esos mapas en papel, tiene, además tiene una carpeta llena de mapas que me sorprendió, la verdad, saber que existen tantas cosas antes de que yo haya metido mano en el tema, lo tenía todo muy preparado. Y no existen mapas de las ciudades porque soy extremadamente vago, o sea, si no, existiría, porque, a veces, a veces hace falta, si no, te empiezas, no, es que la ciudad era así y de repente te encuentras con las increíbles ciudades que cambian de tamaño, porque en la página 25 era una ciudad de 10.000 habitantes y de repente la página 200 es una ciudad de 1.000 y tú, espera. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Hace falta. Bueno, ya hablando del tema de maquetación, la maquetación también es cosa mía, digamos que disponíamos de los medios mínimos para hacer este libro, de inversión, nada, o sea, es todo hecho por nosotros desde principio a fin. Entonces, pues, yo como tengo ciertos conocimientos del tema, pues, os dije, nada, tranquilo, lo que es la cubierta entera me encargo yo. Y bueno, aquí tenéis lo que es el esquema de la cubierta. Es algo sencillito, algo típico y no tiene mucho más, la verdad. Y bueno, esto, ahora sí, vamos a hablarnos del tema de la autoedición, que es lo realmente peleagudo, donde realmente hemos sufrido y llorado tinta. La de dolores de cabeza, la de horas que le dedicamos, porque esto fue... Nos debimos, realmente, para hacer la edición final, debemos haber gastado, no sé, igual 36 horas en varias reuniones, pero perfectamente. Sí, sí. Ya, ya solo... Porque, como decían, se llama Cataciel lo hicimos nosotros, sí, perfecto, genial, pero es que claro, por ejemplo, comenzando por la edición física, que es la que veis aquí, para subirla, solo para subir la portada la primera vez, porque habíamos mirado, Lulú pone a tu disposición una serie de parámetros que debes usar para poner la portada, tal y como va el libro, tal, no sé qué. Y tú, genial, estupendo, maravilloso, esto va a ser chupado. No. No. Para nada. Creo que la subimos cinco veces. Sí. Cinco o seis veces. Era muy difícil de adaptar. Es un libro que, bueno, las páginas web de autoedición te limitan mucho a la hora de maquetar tu libro por dentro, entonces, tuvimos que hacer muchas pruebas para realmente poder llegar a un número de páginas exacto y poder calcular de verdad cuánto tenía que ocupar la portada, porque recordemos que es una portada doble y que el canto es parte de la portada. Entonces, bueno, ahí tuvimos muchos problemas, pero donde realmente tuvimos problemas, y estás de acuerdo conmigo, es en el tema burocrático, el papeleo. Ah, bueno. El papeleo. En el tema burocrático ahí entran ya muchas cosas, porque, claro, primero, aquí ya entra Ana, porque hasta le preguntamos a ella, porque, claro, se suponía que para publicar, se suponía, se suponía que para publicar un libro en España tenías que tener dos números, uno es el depósito legal y otro es el del ISBN, que no recuerdo el significado de las siglas, que son en inglés, es algo así como el DNI, pero del libro, ¿no? Que además cambia según, cada edición tiene un número nuevo, es apasionante. El caso es que, claro, preguntando, en las oficinas no nos sabían decir, porque, sobre todo para el libro digital, porque decían, no, es que es un libro digital, entonces no sabemos. Pues si vosotros no sabéis, nosotros menos. claro, no... El tema es que hay muy poca información sobre el tema, muy poquita. Tuvimos que navegar mucho por internet, buscar sitios, buscar respuestas, porque realmente es como el mundo perdido, el tema de la autoedición, sobre todo cuando es alguien como nosotros, que estamos empezando, estamos empezando cada uno en nuestra especialidad, y no podemos invertir mucho dinero en el tema, porque... Completamente es peliología. Entonces, el tema de la... por ejemplo, la versión digital, la de Amazon, no es tan fácil como tener el libro y subirlo, y ala, es que realmente hay que hacer muchas cosas, hay que seguir unos parámetros, hay que seguir unos requisitos, y eso come mucho tiempo. Y luego, el tema de la promoción, que eso ya aparte, es bastante complejo. O sea, el mundo de la autoedición es un mundo muy complicado, muy complicado, y tienes que estar muy seguro, y ponerle muchas ganas, si realmente quieres sacar algo adelante. Solo hay que decir que esto lo autoeditamos hace dos meses, dos meses ya, ¿no? Sí, dos meses. Y seguimos esperando por el ISBN. Sí, sí, o sea... Que al final no hacía falta para publicar, al final no, porque, bueno, por caro del servicio lo van a privatizar y va a haber que pagarlo, entonces ahora ya no es necesario. Si lo vas a editar tú, no es necesario. Si lo quieres vender en la librería, o si eres una editorial, sí lo tienes que pagar, pero si no, no. Entonces, era un cúmulo de contradicciones, información desfasada, oficinas que ya no estaban, números que ya no servían. Es que es para hacer una novela, tal cual, porque solo faltaba un muerto, decir, no, es que estoy llamando, quiero preguntar por tal, no, ese yo murió hace 20 años y tú, pues me lo creo, porque tal y como van las cosas, yo me lo creo. Yo creo que para el próximo libro del Tiqui de Tero podríamos poner algo sobre el tema, así de manera encubierta, un huevo de pascua. Y luego, sí, claro, la promoción, porque lo que tiene editorial, aparte de la propia distribución que tiene editorial y el nombre que pueda tener, es la capacidad de promoción que tiene. y nosotros, claro, al ser dos, estamos empezando y no tenemos ningún tipo de... una cosa es que te saque un libro, yo que sé, pues la editorial Serais, ¿qué es? La editorial Serais, y otra cosa es que Fernando y Jorge saquen un libro, que no nos conoce nadie de momento, entonces es muy complicado. pero bueno, nosotros hacemos esto no con la idea de hacernos ricos ni conocidos ni nada, simplemente queremos que la gente lea nuestro trabajo, poder compartirlo y poder darnos a conocer, a conocer el trabajo que tanto esporte nos lleva y que algún día queremos queremos dedicarnos a ello por entero. Si lo disfrutáis, mejor que mejor. Exactamente. No te va a parar. Y bueno, esto es... Fue tan difícil, fue tan difícil, tan arduo y tan terriblemente, exageradamente difícil de hacer que cuando lo conseguimos hicimos eso, precisamente. Lo celebramos como si fuese una maldita fiesta, porque es lo que era. Nos ponemos en oscuros y nos tomamos una cervecita para celebrar que después de tanto sufrimiento, por fin el libro se podía comprar. Y de hecho, pedimos el primero que pedimos. Pues sí, sí. Ese chico sufrió una revisión del libro, se le obligó a punto de pistola a revisarlo. Y bueno, no se oye, no se oye. ¿Cómo, cómo? ¿La ortografía? Seguramente, porque yo escribiendo donador soy terrible. Terrible, terrible. Se le van los dedos y parece que no tengo dedos. Bueno, en el caso, como veis, hemos tenido éxito. Nos están jugando los puros. Nos va genial, nos va genial. y seguro que sí. Bueno, y esto es lo que es... Por lo menos. El final de nuestra parte, nos gustaría, nos gustaría muchísimo que hagáis las preguntas que queráis, que... que bueno, aprovechad. Nosotros tenemos esta experiencia en el punto de la autoedición. Si queréis preguntarnos cosas sobre la autoedición o bien preguntarnos sobre el libro, el libro lo podéis comprar en Amazon. Vale 3 euros. por dos bolsas de patatas tienes un libro de 300 páginas que está muy bien y os puedo decir que engancha, es un libro... Sí, sí, está muy bien, está muy bien. ¿A mí? Yo... Yo que no tengo nada que ver con él, yo os digo que está muy bien. Yo no es porque no haya ilustrado, pero a ver, para hablar del trabajo de Fer, a mí me ha gustado el libro. Antes de meterme en el proyecto y cuando me leí el libro me gustó y por eso me metí. Así que, bueno, os digo, si os interesa, leedos esos tres primeros episodios gratis y si tal, pues tal. Os recomiendo que si os gusta tal, sigáis mucho el blog porque colgamos muchas cosas allí regularmente, información de trasfondo, relatos incluso... Contenido adicional en general. Contenido adicional, los mapas, los colgaremos allí también para que cualquiera se los pueda descargar. Incluso colgaremos bocetos en el futuro, bocetos de dibujo. Lo dicho, tenemos un panteón de dioses hecho ya, definido. Está en el blog, lo podéis leer. Y, bueno, es una serie de contenido adicional que a nosotros nos gusta compartir y que, bueno, que esperamos que lo disfrutéis. Y, bueno, lo dicho, si tenéis alguna pregunta, pues aquí estamos. Nos podéis fusilar. Estamos aquí. Venga, animaos, que no mordemos. Si alguna vez pensáis que se saquen un libro, no sabéis cómo hacerlo, en formato digital, nosotros podemos sacar dudas. Si queréis saber quién es el prota... Si no hay dudas, no pasa nada, nos vamos y... A ver, yo tengo una pregunta. Una pregunta aquí. Aquí, entre el público, mi pregunta es la siguiente. Es para ver, desde el punto de vista del escritor, ¿cómo contribuye el tener un ilustrador que convierte tus ideas en realidad, ¿cómo contribuye en el proceso creativo en todo el libro? ¿Cómo contribuye el ilustrador al libro? ¿Quieres decir? Pues, para empezar, yo lo primordial es que con Jorge hubo, sobre todo, de primera instancia, un entendimiento bastante bueno, porque yo... Es que yo no le dije nada, o sea, él se leyó el libro y de repente me llegó... Aparte que se lo leyó en un tiempo récord, creo que... No, no, no. Cuatro días, porque tardó una cosa así que yo... No, ya me lo he leído. Y yo, ¿cómo? No es posible. Y me llegó con ese boceto y fue, la verdad es que genial. Quizás, si... Hubiera contado con Jorge, porque el libro ya estaba escrito desde el principio, y ahora estoy contando más con él para el segundo, según voy escribiendo le voy pasando y tal, y según me vaya diciendo seguramente contribuirá más al segundo que a este primero, pero simplemente porque la obra ya estaba hecha. realmente no por otra cosa. Luego, por mi parte, el tema de trabajar con Fer estuvo muy bien porque me dio libertad para hacer lo que quisiera. Yo llegué y me dijo tú haz lo que creas que es conveniente, no te voy a forzar a hacer lo que yo quiera, no, tú haz... Trabaja tranquilo, trabaja cómodo y realmente pude desarrollar el trabajo que yo quería gracias a eso. Tuve mucha libertad y me sentí muy, muy cómodo trabajando con Fer. Además, bueno, ahora tenemos muy buena relación también por el tema de que estamos trabajando en contenidos nuevos, en nuevos libros y tal, y me siento muy cómodo trabajando con Fer porque me deja explayarme. Vamos. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Cuánto te llevó la realización del libro? La realización del libro es que yo lo pongo. Es que no escribí. El chico pregunta de cuánto te llevó la realización del libro. De que tuviste la idea hasta que no lo pongo. Buena pregunta, ¿eh? Sinceramente, no lo recuerdo. Porque el texto, la verdad es que la novela es vieja, o sea, es de hace, o sea, ahora, cuando se la pasaba Jorge pasó por una, por un lavado de cara y una nueva, que tardaría, ya, yo creo que es que sí tarden más en lavar la cara que en escribirlo por primera vez porque en la vida grabaron la cara tardé como cuatro o cinco meses y son, pues eso, 390 páginas a cinco que son 590 páginas en la cuatro de Word. O sea, pues no sé, yo creo que tardaría. Mis padres me van a matar esta noche atrás porque lo escribí casi en historia, pero sacaba buenas antes de mi historia, no pasó nada. En la de matemáticas también lo escribí, también, porque no, no sé, es que no, no lo recuerdo, pero, seis meses mínimo, pero, sobre todo, ya te digo, entre los lavados de cara y demás, porque no es el primero, este libro ya, lo malo de esto es que, donde los demás ven un libro, yo ya no veo el libro, yo veo un trabajo, un trabajo que, yo ya no lo puedo leer, ya no lo leo, ya sé lo que va a pasar, me da igual, es un trabajo, es una obra, pero, no sé si respondí bien a tu pregunta, pero es que no lo recuerdo. Yo casi te diría que en general, lo que más llevas es la revisión, porque es releer el libro, y como tú eres el autor, a veces lees lo que quieres leer, lees que la cosa está bien, cuando realmente está mal, porque pasas a la siguiente página y no has leído ni la mitad de ella, entonces, ¿te lleva más tiempo a la revisión, porque tienes que releerlo y releerlo y comprobar que la estructura está bien y que funcionan todos los episodios y que está bien, el tiempo de la narración está bien? ¿Te lleva más tiempo eso que la idea original, creo yo? Sí, sí que lleva más, sí que lleva más. Entonces, yo no sé si, claro, yo no escribo, pero poniéndome un poco en la piel de Fer, yo te diría que, que eso, el libro te costaría si tienes las ideas claras, porque lo ideal, imagino, es hacer un esquema antes de cómo lo quieres hacer, te llevaría, pues, un par de meses o cuatro meses o como mucho, ir a, la revisión, el añadir cosas y tal, pues, lo que resta de año. Realmente, para hacerlo, entonces, para tenerlo claro y sobre todo ser constante, cuando eres constante y trabajas siempre la misma idea, aunque, te pones un par de días es que, pues, lo dejas enfriarlo y dices, bueno, aquí no sé continuar, el personaje no me dice nada, voy a dejarlo ahí a su rollo y después lo retomas y sigues. Pero es eso. Yo ahora lo cojo, le veo todos los fallos, pero me complace porque Jorge también coge su portada y dice, Jolín, ese equipo podía haberle hecho esto y aquí esto. Yo no lo veo porque ahí parece genial, pero, no, no, pero claro, eso es un poco así. Sí, al final, bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Por ahí? ¿Animados, animados? Aquí hay una pregunta. Pregunta casi obligada que es, ¿qué nos aporta este libro? Que no vayamos a encontrar ninguna otra obra de fantasía. Buena pregunta, buena pregunta. ¿Te atreves? ¿Te atreves? Uf. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, era un riesgo que tenía que asumir completamente. Pues, ¿qué aportará? Yo creo que es un nuevo enfoque sobre todo a lo que es el... Ah, me ha de salir. La fantasía épica pero con un toque de terror o incluso de horror. Más bien de horror. Más de horror que de terror. Sobre todo si entendemos ahora el terror tal y como nos lo venden como terror psicológico, no como... no como el terror gore de los 60 y 70. que es más bien por ese camino. Yo quiero creer que ese es el toque que le da realmente. Hay momentos muy crudos. Realmente es una situación de decadencia. Es que es lo que te viene a la cabeza cuando lees el libro y hay una trama. Hay una trama de... Bueno, no quiero entrar en detalles pero hay una trama de... familiar incluso. Ahí va el spoiler. Ahí va el spoiler. No, no, no. Lo va a hacer ilustrador. Bueno, y esta trama es una trama que se te presenta en el primer tercio del libro, más o menos. Más o menos podríamos decir cuarto capítulo o tal. Se te presentan los primeros datos y bueno, yo como lector lo que he visto es que Fer de alguna manera consigue darte información poco a poco y que quiera seguir leyendo. Yo me quedé en el libro muy rápido, me lo devoré porque no sentía cansancio de leerlo. Y luego que cada X tiempo Fer te mete momentos así muy duros o momentos muy impactantes que hace que digas hostia, hostia, esto... ¿qué va a pasar después? Porque no es el esquema típico de todos es muy bonito y está muy bien sino que te encuentras cosas que a veces incluso te chocan. Es que sin meter spoilers no puedo decir mucho más. La verdad. Bueno, no sé si alguien más tiene otra pregunta. Antes hablaste de que resultaba fácil antes de Russell. Sí, ahora sí dices que te resultaba fácil escribir en fantasía porque podías inventarte lo que tú quisieras. El problema es que no tienes que tener una coherencia porque tienes que inventarte una cultura nueva, un culto nuevo, criaturas, etc. No te resulta difícil mantener una coherencia a lo largo de los libros. No, si no, no, tienes que inventarte tus propias leyes que debes seguir y te deben agir de lo que estoy allá. Pues yo creo que no, porque una vez asientas las bases, si te mantener perfectamente la coherencia, sobre todo si a algo nuevo que aparece le das... ¿Qué tenemos que acabar? No, no, Vale, no sé qué con él se está vale. Sobre todo si a algo nuevo que aparece le das una explicación dentro de los cánones es que tú mismo has establecido. No... Y por eso no va a haber dragones, que Jorge me lo pide. Yo quiero dibujar un dragón, me apetece mucho dibujar un dragón, pero no, los dragones aquí no entran, pues porque no... Yo le dije, por favor, por lo menos méteme un tío que tenga un dragón en el escudo, o que haya un dibujo de un dragón por alguna parte, o méteme un monstruo, porque yo quiero dibujar algo que sea algún bicho, o algo que escupa fuego, por lo menos. Y no hay manera, está obtecao... Y a eso me refiero, o sea, yo creo que sí, que... O sea, cuando todos llegamos a la convención de que hay un señor que lanza bolas de fuego por la mano, porque puede, si yo te pongo uno que lanza fuego por la boca, también te lo crees. Sin embargo, si aparece una pistola rasa, igual no. Claro, a eso me refiero. Lo que tienes que... Tú es que no te crees nada. Es perfecto. Lo que tiene Fer es que es algo... Este proyecto... Y con mignaje anti-tanque. Y con mignaje... Y con mignaje de tanque. Este proyecto Fer lo tiene muy definido desde el principio y lo tiene muy planificado. Es que realmente lo más importante, yo creo, en una saga larga es tener una planificación, una idea en la cabeza ya desde el principio, unos apuntes ya hechos para poder mantener esa coherencia que comentábamos. Y sobre todo, lo de... Me gusta mucho porque según fui leyendo y fui escribiendo, me di cuenta de que los personajes según nacionalidad cumplen tópicos. Sí, cumplen tópicos. Por ejemplo, se habla de la resignación atriasiana que es... es inevitable, es muy galego. Bueno, pues... ¿Qué le vamos a hacer? ¿Malo será? O de la soberbia anesia que es justo el de encima que fue los primeros que se revelaron, lo leeréis dentro de poquito. Entonces, por eso son gente muy altaner. Y siempre que aparece alguien de por ahí, pues suele, a no ser que sea atópico, suele tener algún algún deje de carácter de su región. Entonces, yo creo que eso, tal junto con lo que son las religiones y las filosofías de vida que también lo podéis encontrar en el blog porque ya también está puesta. Si os parece, vamos con la última pregunta. La última. Este chico tenía una pregunta. Así que la última ya tenemos que acabar que se nos va el tiempo. Hola. Mira, quería preguntarte si en algún momento te quedaste en blanco o ya tenías cómo ibas a acabar el libro desde el principio o una anécdota en blanco muchas veces. Muchas veces. Muchísimas veces. ¿Cómo iba a acabar el libro? Hasta que no lo acabé no lo supe. Era un poco así. A los personajes les doy comba y que hagan lo que les dé la gana. Yo voy a lo mío y eso es lo suyo. Yo lo registro y genial. Aquí todos contentos. Es que realmente a veces está escribiendo cosas y me llega a mí y me dice no sabía que iba a pasar esto. Y yo le digo joder macho es que te controlan a ti ellos los personajes. Sí, completamente. Porque tú haces tú elaboras un esquema. O sea, lo ideal es que tú elabores un esquema. Pero que acabes cumpliendo ese mismo esquema cuando lo hiciste que acabe siendo así rara vez. Quizá en un relato pequeño pero en el resto rara vez. Rara vez. Porque te vas te vas yendo por los cerros de Úbeda y el personaje te pide una situación que tú quieres que vaya por otra pero si lo haces como que son dos ruedas que chirrían que no está bien entonces no puedes. Tienes que darle lo que el personaje pide. una anécdota. Una anécdota. Una anécdota. Una anécdota. Ahora mismo... Fue todo muy normal creo yo. Sí, todo es que fue todo muy... Así de momento. Bueno, sí, hay unas anécdotas que estaba... cada vez que venía ese chico a mi casa a tomar café ese que está ahí el de barba tú, tú, mira, tú mientras Jorge estaba mientras Jorge estaba elaborando el arte de la portada ¿te acuerdas? Sí, sí. Siempre que venía a mi casa me llegaba un mensaje de Jorge con algo de nuevo de la portada. Cada vez que venía una vez... Jorge, es decir... Eso yo no lo sabía. Sí, sí, sí. Viene tal, ya toca. Y efectivamente era matemático si venía... Ya fuera lunes, martes da igual. Pumba. Era... Lo tenía ahí... O sea, tú ya lo llamabas para que te llegasen las cosas. Oye, mira, venga a casa que así me manda el Jorge. Oye, venga a tomar café que necesito ver cómo va la portada. Eso... Tres veces. Exactamente. Y así ninguna más que se me ocurra. Pero esa era muy curiosa. Bueno... Muy curiosa. Tenemos que acabar ya que se nos acaba el tiempo. Así que muchas gracias por venir a todos. Y bueno, eso, os animamos a que leáis el libro, a que leáis esos episodios gratuitos, a ver qué os parece y esperamos que os guste. De verdad, de corazón, esperamos que os guste nuestro trabajo porque hemos trabajado muy duro y queremos compartirlo con vosotros. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.